Te han pagado para hacer del liebre en el campeonato. Sí, creo que por ronda que tiraba había un premio autonómico para el frontrunner, o una huerta volante, como así se dice, y me lo tomé al pie de las 10 letras. Ya de cara a la final, no sé si estará ese premio, pero espero que no esté, porque no quiero estar de frontrunner todas las carreras, pero sí que estarlo se está y ir para adelante. ¿Qué es útil decir? ¿En la final qué? ¿Vas a hacer lo mismo? ¿Te ha ido bien? Sí, me ha ido espectacular. Pase más rápido y hice buena marca. Habíamos pasado lento y he acabado fuerte y no sé lo que me parará, porque te puedo decir una cosa y mañana hacerte otra y ya yo conmigo. Sí, contigo cualquier cosa que nos digas. ¿Tú eres consciente en carrera de que vas abriendo huecos, de que les estás soltando? Sí, porque miro las sombras de la pista. Como la luz ilumina nuestros cuerpos, tú vas por la sombra a la derecha por donde están las personas. Y según la distancia de las sombras, sabes lo que te sacas. ¿La pantalla la miras? En contrarresta, porque en meta aquí nos tienen puestos los de Corralet y el campeonato del mundo, pero no tenemos la medida. Entonces ahí miro las sombras. Antes de venir decías que cuando te miraran en la cámara de llamadas en la salida iban a temerte, pero es que claro, después de las series y las semis ya más todavía, ¿no? Sí, más si le canto cumpleaños feliz con las manos, pues... ¿A quién le has cantado el cumpleaños feliz? Ahí en cámara de llamadas. Ahí empiezo a hacerle... Así. Y ya se han quedado. Hemos pasado del pollo a... A Happy Verde. A Happy Verde. Bueno, muy bien, muy bien, nada. No, cada año que hay que innovar, porque al final estamos en un futuro haciendo cosas nuevas y ya. ¿Y en la final va a haber pollo, Happy Verde o otra cosa? Sobre todo lo que va a haber va a ser mi sonrisa feliz, que aunque quede último o primero, la vida se va a ir manteniendo y llevar mi pueblo de Cuadarrilla a lo malo. Pues nada, María, muchas gracias por esa sonrisa y por el buen ánimo y la buena enoje que transmites, que la verdad que es impresionante y... Y nada, que mañana... Mañana nos vemos otra vez por aquí. Esperemos que haciendo locuras, tonterías y si no, pues... Que no, que no. Dando ánimo a todo el público español. Muy bien, tío. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Adiós.